El trabajo continúa todos los días en este zoológico para limpiar los lugares donde ellos están habitando, su comida que sea de manera oportuna, las cantidades específicas de comida, sus revisiones médicas ordinarias. Entonces el trabajo en el zoológico es permanente, es constante, es de todos los días y es como se está trabajando. Hay dos tipos de personal que tenemos, fin de semana y de entre semana. Entre ellos dividimos al personal en 50% porque es lo mínimo que necesitamos de personal para poder atender a los 620 animales que tenemos actualmente aquí en el zoológico. Quienes son los guardafaunas, en la mañana cuando llegan, les depositan su alimento, regularmente hacen observación del comportamiento del animal. Si sale a comer, si no sale a comer, si lo ven que está echado, si lo ven que está muy nervioso. Entonces avisan también a los médicos para que los médicos observen ese comportamiento, si es normal o no es normal para poder darle atención médica. Como cualquier ser vivo que está encerrado, que está en cautiverio, regularmente el mayor padecimiento de los animalitos es el estrés. Ahorita que no hay personas, tú puedes ver a los animales totalmente tranquilos, desestresados. Por supuesto que les está ayudando a los animales. Son 16 años que tiene de estar instalado en este lugar el zoológico. Ha ido modificándose en el transcurso del tiempo. Lo seguimos haciendo para que tenga la población tlaxcalteca y quienes nos visitan de otras entidades federativas y de otros países, vengan y encuentren un espacio agradable. Esperamos que cuando se logre inaugurar el albergue de los Leones Blancos, también tengamos ya listo el acceso para el laberinto de tipo inglés. Vamos a cambiar la señalética. Ya colocamos todo el alumbrado público nuevo. Vamos a pintar todo el zoológico. Se va a pintar al 100%. La idea es que vamos a seguir trabajando para que la gente que venga a encontrar aquí un espacio, no solamente de distracción, sino también de convivencia y de comunicación, un espacio 100% familiar.